Al inicio de los tiempos, la gente pensaba que esta consola iba a ser de las más prósperas al futuro, pero esto no fue así. Y es ahí cuando las cosas empezaron a cambiar. Cada vez salían menos juegos y las personas cada vez hablaban menos de esta consola. De repente llegaron personas como SR1 y Nanospeed Gamer a intentar revivirla día a día. Después de un tiempo, empezó a hablarse sobre una entrada. Una entrada que tenía esta consola, que la gran mayoría de las personas no sabía para qué era. No sabía para qué funcionaba. Si tendría una función específica, para la cual podríamos utilizarla. Después de un tiempo, la gente fue perdiendo interés. Ellos decían... Pues ni modo, ¿sabe para qué será? Después de una exhaustiva investigación por los científicos más aptos en tecnología y PlayStation Vitas, se ha descubierto cuál ha sido su verdadero fin. Después de muchos años y diferentes pruebas tecnológicas, se dedujo que esa entrada extraña pertenecía a nada más ni nada menos que a una salida HDMI que rescalaría la resolución de la PlayStation Vita a un hermoso 1080p. 1080p. ¿Pero qué pasó? ¿Sony la abandonó? ¿Sony no quiso saber más de esa entrada? ¿Dejándonos con esa incógnita tan grande? ¿De si tendría algún otro uso? ¿Qué habría sido de esta consola si se hubiese podido conectar a la televisión? ¿Estaría peleando contra el Switch a día de hoy? No se sabe, y lo peor del caso, es que nunca lo sabremos. Espero que te haya gustado este video, si fue así, no olvides compartirlo, y mucho más importante, deja tu PlayStation Vita a unos cuantos metros de ti cuando duermas, porque quién sabe, y esta entrada tenga algún otro fin. Te ha hablado SR-1, gracias por permanecer hasta el final de este video. SR-1